Que lejos estoy del barrio donde he nacido, y como extraño a mi México querido Que lejos estoy del suelo donde he nacido Mi inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste, o al ojo al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verme, ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, o al ojo al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento Yeah, yeah, yeah I want to die mi amigo Yeah, I want to die mi amigo Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste, o al ojo al viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento 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 ¡Ajude a las placas! ¡Huevo!